Bienvenidos una vez más a mi canal y gracias por acompañarme en este nuevo viaje dentro de Japón. En esta oportunidad viajaremos a la prefectura de Wakayama localizada en el suroeste de Japón. Nuestro recorrido comenzará en Kumano, de ahí iremos a Natchi, iremos a la costa, las vamos a bordear para poder ir a la ciudad de Shirahama y por último terminar en Wakayama para ver el castillo de Wakayama. Kumano Hongu Taisha es uno de los santuarios sintoístas más grandes de la prefectura de Wakayama. Recordemos que en Japón las dos religiones principales son el budismo y el sintoísmo. La entrada al santuario nos lleva por un pequeño camino rodeado de cedros y árboles centenarios de gran tamaño junto con banderas que dan paso a unas escaleras de piedra igualmente cercadas por estas banderas para poder entrar al templo la gente debe lavar sus manos para poder purificarse. Finalmente podemos cruzar la entrada del centro de Wakayama. de madera que nos llevará hasta el gran santuario de Kumano Hongutaisha, que tiene una belleza espectacular. Los devotos de los templos sintoístas primero ponen una ofrenda monetaria en esa especie de caja de madera, hacen dos reverencias, aplauden dos veces y comienzan a orar. Al terminar se hace una nueva reverencia. Originalmente se entraba al santuario por este lado, a un kilómetro aproximadamente de distancia del templo principal que acabaron de ver, pero una inundación en 1889 destruyó este área y solo se mantuvo el Tori, o puerta de entrada, que mide unos 34 metros de altura. Kumano Hongutaisha fue declarado Patrimonio de la Humanidad en el 2004 por la UNESCO. Como podrán ver, este es el río que rodea el templo, que ahora por ser invierno su caudal es pequeño, pero pueden ver lo ancho que es el cauce y en verano está todo cubierto por agua. Este fue el que causó la gran inundación destruyendo todo este área del santuario. Música Me encuentro en un sitio llamado Natsinotaki, es una cascada, una, sí, una cascada en la prefectura de Wakayama. Para los sintoístas, que son, es una religión politeísta, esta cascada representa a un dios. Así que acompáñame a verla. Para poder llegarle más cerca a la a la cascada, tenemos que bajar estas escaleras de piedra. Está bastante difícil esto, pero aquí vamos. Estamos rodeados de un bosque espectacular. Más información www.máscara.com bueno aquí la tenemos esta es la la cascada de nachi vista desde abajo tiene una altura aproximada de 33 metros y como verán es un sitio para los la religión sintoísta una deidad por eso tiene este sitio para orar aquí aquí hay para poner inciensos y es un sitio sagrado como ven hay gente que está rezando muchos de ustedes se preguntan para qué hay que porque aplauden y ellos lo hacen para llamar al dios es la forma para que le presten atención al deseo que vayan a pedir o a la oración que vayan a pedir ahora por supuesto nos toca la travesía al revés bueno vamos a darle camino hacia mi próximo destino me encontré con este lugar que se llama yugawa onsen como verán aquí es un río común y corriente estamos en invierno y hace bastante frío sin embargo desde este lado es la salida de un agua termal y este agua termal se mezcla con este río y lo hace totalmente confortable al cuerpo humano entonces la gente simplemente se cae se saca la ropa se queda en traje de baño y se baña en esta mezcla entre el río y el agua termal me pareció algo bien curioso porque normalmente no existe esto en otras partes de japón sino que son tratadas artificialmente digamos con agua corriente mezclando el agua que sale del centro de la tierra por supuesto que la gente se ríe con agua que sale del lado de la tierra Was ready to fight, got lost in the thunder Without alibis, shout at the night, rage at the lies Don't let the fear control, it's deep within Oh, oh, oh Until the sky has fallen, I'll be around I'll be there night and day I'll be there both night and day Until the stars have fallen onto the ground I'll be there night and day I'll be there both night and day Now the pages are turning Under the clouds Got used to the hiding Now you're feeding the doubt Let me show you the silver lining How to tame them and then to ride them Cause you weren't meant to be caught counting days That's not your place Shout at the night, rage at the lies Don't let the fear control, it's deep within Don't let the fear control, it's deep within Oh, oh, oh Until the sky has fallen, I'll be around I'll be there night and day Be there both night and day Until the stars have fallen onto the ground I'll be there night and day Be there both night and day Oh, 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 oh Oh, 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 oh Night and day Oh, 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 oh Oh, 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 oh El castillo de Huacayama El castillo de Huacayama está situado en la cima de la pequeña colina de Toráfuz. Los terrenos y jardines que rodean al castillo de Huacayama son casi tan espectaculares como la arquitectura de la fortaleza feudal. Aunque los bombardeos de la segunda guerra mundial destruyeron la mayoría de los edificios originales del castillo, la fiel reconstrucción ha conseguido recrear con éxito un aura de poder y autoridad. El castillo de Huacayama fue construido en 1585 por el poderoso guerrero Toyotomi Hideyoshi. Lamentablemente fue destruido en su totalidad durante la segunda guerra mundial, pero fue reconstruido en 1958. El castillo de Huacayama Gracias por ver el video 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 Aquí tienen algunas de las katanas Más armaduras por este lado Otro tipo de lanzas y objetos para pegar Aquí tienen un kabuto Que es la palabra para definir el casco que usaban los samarais Eran bastante pesados, son bastante pesados Estos deben pesar más o menos unos 2 kilos Fíjense aquí ya usaban algún tipo de bayonetas Un rifle, no sé Como podrán ver este castillo no es original Está reconstruido Pueden ver los pisos Si lo comparan con los otros que he puesto en el canal Aquí les voy a dejar la descripción para que vean otros Verán que esto es concreto No es de madera Aquí hay objetos que se usaban en la época Pueden ver la vista que tenemos desde aquí Estoy en el segundo piso Estoy en el segundo piso Y allá al final pueden ver el mar Bueno y aquí está ahí en el último piso Pueden ver que está abierto digamos por todos lados Una vista de 360 grados Allá al fondo pueden ver el mar Con más claridad Aquí pueden ver la vista desde la parte más alta del castillo Allá tienen el mar Y es toda una vista de 360 grados Quería mostrarles algo Al final de todo Ustedes pueden observar algunas montañas Esa es la isla de Shikoku Recuerden que Japón son cuatro islas principales Es un archipiélago Pero son cuatro islas principales Nosotros ahorita en este momento estamos en Honshu Pero allá es otra isla que se llama Shikoku Aquí les voy a dejar el link También para que vean los videos que he puesto de esa zona Y bueno uno puede no sé si se pueden observar que son varios islotes Entonces la gente puede cruzar a través de puentes Hasta llegar a la otra isla Estoy en uno de los túneles del castillo Que servía como vía de escape En caso de que hubiera incendio o cualquier cosa Podrían salir por aquí Interesante la arquitectura que tiene este castillo Lamentablemente como les dije No es original Pero mantuvieron digamos la estructura como tal Bueno este fue el recorrido por el castillo de Wakayama Espero que lo hayan disfrutado Si no se han suscrito a mi canal todavía Les pido que lo hagan Y por favor que me ayuden con un like Nos vemos en el próximo viaje Saludos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!